Producción es Pauli, trae para ti, venga para Pauli, el Pauli, el Pauli, gran bailazo sonidero de cierre de feria, este lunes 14 de junio, en San Bernabé, Temoxpit, La Puebla, se presenta el número uno de la zona oriente, Juan Duat, sonido, Chambaó. ¡Tómale, tómale, tómale! ¡Tómale, tómale, tómale! ¡Que Pobie, comadre y vos, la famosa Bomboy! Además el más poderoso, Jaime Guzmán, sonido famoso. Que se escucha el grito, con la mamá arriba, con la mamá arriba, duro pa' delante, nunca pa' atrás, sonido famoso, ya va a tocar, la banda poderosa, ya va a gritar. Desde el castillo del sabor, Geovagaona, sonido. Junkies. Sonido rabioso, sonido dinámico, y sonido la mosca. Evento totalmente confirmado, uso obligatorio de cubrebocas, contaremos con todas las medidas de sanidad. Un evento más de producciones Pauli, grabando el evento Davis Tech, síguenos en Facebook. ¿Vas a ir? Allá nos vemos.